Música Buenas tardes amigos caballistas amantes de la hípica en Costa Rica nos encontramos en este punto San Cristóbal Sur de la zona de Los Santos donde de aquí nos vamos a trasladar hasta el pueblo de Río Conejo a compartir con todos los amigos de Hípica Los Santos un programa más de Hablemos de Caballos donde usted va a poder disfrutar de una hora de ejemplares de primera calidad desde este punto le doy el pase a mi amigo Aldo Zignini para que nos acompañe a disfrutar este hermoso programa Muchísimas gracias mi amigo Kendal hoy nos vinimos a Río Conejo de Corralillo de Cartago a hacer un programa para que usted amigo televidente tenga el gusto de conocer estos lugares de la zona de Los Santos donde un grupo de Hípica Los Santos con nuestro amigo Edgardo que fue el encargado de traernos este lindo lugar Edgardo mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros Bueno, encantado de que estén aquí por la zona haciendo un tan bonito programa y compartiendo con con gente bonita de nuestra zona y dando a conocer que es lo más importante la zona de Los Santos no sólo como lo que nos nos conocen el café sino que también tenemos un repunte en lo que es la Hípica en los caballos en lo que nos gusta, caballos de fiesta frotadores, replicadores y un gusto tenerlos por aquí Edgardo Hípica Los Santos bueno, es un grupo de caballistas que estamos hablando fuera de cámaras que tiene un objetivo ¿Cuál es el objetivo principal de ellos y ustedes? El objetivo de nosotros es ayudar a lo que es bien social digamos siempre tenemos un norte dirigido que toda actividad que hacemos va dirigida a un bien social a familias de escasos recursos a iglesias Cruz Roja y aparte de eso tenemos un grupo que se ha estado formando y tratando de ir poco a poco educándonos en lo que es nuestra Hípica nuestra raza nuestras costumbres y para eso entonces tenemos un grupito y una página ahí en Facebook que se llama Hípica Los Santos y Lugares Aledaños en el cual contamos con gente veterinarios herreros subgrupos que organizan cabalgatas exhibiciones carreras de cintas todo lo que tenga que ver relacionado a los caballos Bueno eso ahora lastimosamente por la dicha de esto se ha impedido yo creo que hay una necesidad de muchas instituciones de estas que a ustedes le ayudan como para que vuelva a retomarse esa platita como decimos nosotros que ahora les hace mucha falta Correcto Donaldo nosotros estamos y por eso igual les agradecemos a ustedes que nos abrieron las puertas a tratar de ver cómo tratamos de de ir soltando un poquito eso sí con todas las debidas medidas del caso para poder estar como dicen aportando ese granito de arena en lo que a nosotros nos gusta pero que es lo que podemos hacer entonces poco a poco ahí vamos y para eso necesitamos igual gente como ustedes que nos que nos hayan echado la mano y que nos 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 impulsan a seguir adelante No bueno yo creo que la parte social de este subprograma hablemos de caballos y más y todo el personal y la gente de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio en Costa Rica y su nuevo canal de YouTube es esa llegar a todos los lugares a todos los rincones de este país que quieran que nosotros estemos pues nada más de comunicarse ponernos de acuerdo y venir a hacer este tipo de programas para que la gente conozca los lugares y conozca esa parte que muchos no conocemos en este país y que ignoramos también Correcto y es bueno y se los he recalcado una y otra vez cuando hay gente que hacen diferentes programas y tienen un norte diferente y los felicito a ustedes por tener ese norte diferente en lo que es hacer programas y relacionados con eso ¿Por qué? porque hay muchas veces que se da a conocer los los que están arriba por decirlo así pero de los que venimos abajo de los que la pulseamos para que una actividad esté bien para que un comité de zona rural esté bien que puedan ayudar a varias familias a varios jóvenes o de eso nunca se habla y somos los que tal vez necesitamos más apoyo porque somos los que vamos a tocar las puertas de que mirar regalaros una bolsita de arroz para hacer el desayuno el almuercito de los que llegan a aportar que llegan con sus ejemplares así sea un caballito de trabajo o un caballo de exhibición o campeón nacional aquí siempre le abrimos las puertas a todos y en base a ustedes aprendemos que igual en este programa que ustedes hacen es bonito porque toman en cuenta y apoyan a nivel general de organizaciones y tanto a dueños como a los que están como dicen de piso si no yo creo que hoy en este programa desde este lindo lugar vamos a conocer también un personaje personaje de la semana como le es don Herbert Chacón que fue el criador de ese caballo famoso de hace muchos años hace 50 y resto de años más o menos que fue Janixio fue un caballo que dejó mucha leyenda que dejó mucho el propio creador que hoy nos va a venir a visitar y nos va a contar esa historia con nuestro amigo Kendall de todo lo que es ese caballo correcto y lo bonito de esto es que se hace un homenaje pienso yo en vida que es lo que lo que vale para mí ver a don Herbert aquí sentado tenerlo y poder dar a conocer en vivo de a donde salió ese caballo y que salió de nuestra zona verdad que es muy importante porque ya después se dio a conocer el solo pero saber que estuvo en manos de él y lo que él tuvo y la visión que él tuvo para dárselo a don Lele y acomodar el caballo es bonito dar a conocer eso de saber de a donde viene realmente el origen de un caballo y el origen de esa persona bueno bueno yo creo bueno yo creo que usted amigo televidente aquí nos podrían dar horas de estar hablando vamos a ir a ver todo este personaje de la semana y los caballos de esta región gracias a este grupo de hípico de los santos Herbert muchísimas gracias por habernos traído y de antemano agradecerles por la visita y esto a toda comunidad que quiera darse a conocer por medio de ustedes es una ventana muy buena para darse a conocer porque son pocos los que brindan realmente el apoyo como ustedes nos han apoyado a nosotros muchas gracias bueno pues que más hacemos esperar vámonos a ver caballos vámonos bueno hicimos esta exhibición de caballos desde Río Conejo de Corralillo de Cartago con Atenas padre ranchero de Javillo madre de la Lorena un pinto costarricense de seis años Didier Navarro el propietario y quien nos monta Daniel Monge nos acompaña con nosotros don Trino Monge Mora hijo de un gran jinete como eres don Lele Monge muy buenas tardes gracias mi amigo gracias es un honor porque ustedes están aquí en este pueblo no es mi pueblo pero gracias a Dios somos vecinos y tenemos muy buenos clientes y muy buenos amigos aquí en este lugar Trino toda una tradición voz de caballos en Costa Rica mira por toda una vida yo como siempre he dicho nací abajo de las puertas de la yegua de ahí me tenía que sacar mi mamá y sí gracias a Dios hijos de Lele Monge uno de los caballistas sin hablar tonteras yo creo que de los mejores caballistas que viven en el país con todo respeto y con toda una leyenda con todo honor para todos los demás hacedores de caballos bueno aprovechando que nos acompañamos hoy por acá hablarnos un poquito del animal que estamos viendo en cámara sí patrón ahí mire tenemos una yegua pinta hija de ranchero de Javilla una yegua en tres colores si ustedes la ven tienen las clines en negro y blanco y ella es café con blanco por no decirles un color más más tecnificado para que todos nos entiendan verdad es una yegua de seis años como les vuelvo a repetir hija ranchero de Javillo propiedad de un muchacho de esta zona que se llama Didio Navarro yo les doy mucho honor a ellos porque son gente muy humilde gente trabajadora al campo y les gusta lo bueno que es lo que cuesta conseguir primero que todo porque hay mucha gente que tiene mucho dinero patrón y no tiene el gusto que tienen ellos ustedes ven las condiciones de la yegua una yegua para sacarla a una exposición con todo miedo o sea sin ningún miedo de que le vaya mal en una exposición yo creo que estos ejemplares tan bonitos como es nuestra raza criolla pinta digámoslo así verdad este ha tenido en los últimos años un progreso increíble porque como hay criadores del costarricense de pinto en Costa Rica ha tenido un auge muy grande primero que todo vos vas a una exhibición o a una exposición de pintos y ya ves caballos de muchísima calidad como esta yegua bueno aparte como usted lo he dicho que muy pocas veces sale los tres colores en una crin y en su cola en su cola si ustedes la ven él tiene los tres colores en su cola y en su clín ahora montada por mi hermano Daniel Monge otro de los herederos del apellido Monge de la dinastía de la dinastía curiosamente gemelo yo tengo hermanos gemelos que es Daniel y José y los dos son hacedores pero este es el más bueno bueno cuando está dormido bueno yo creo que con esto hermoso gemelos vamos a seguir viendo más caballos directamente desde de este hermoso lugar bueno continuamos aquí desde Palenque Río Conejo de Cartago con AM madrileño TV Junco el padre TV Valentina tercero la madre color azulejo un hebreamericano de seis años de edad quien lo monta y su propio jinete Don Manfred Azofeifa si claro mi amigo un excelente potro yo no lo conocía un excelente caballo de mi amigo Manfred Manfred Azofeifa vecino de Acerri lo que estábamos conversando nuestra cámara ahora la cuestión de la belleza y del refrescamiento que hay que darle a las razas verdad si usted ve toda la morfología y todo el tamaño de un caballo ibermeca perdón español pero le vemos la postura de su cola la tendencia de su cola y sus movimientos más como un caballo criollo es un excelente caballo de muy buena calidad y yo pienso que hasta un hasta un buen caballo para ponerle una yegua bueno yo eso es lo que y también conversábamos que es lo del iberoamericano nosotros tenemos una raza muy reconocida como la de paso costavicense una raza que en muchos lugares han venido mejorándola por su confortatura física pero el iberoamericano vino a dar eso también esa belleza de ese caballo o sea para mi criterio un caballo grande hermoso de buenos andares de buenos anteriores y posteriores por lo general y con la docividad que tiene un caballo español si puramente lo que estábamos conversando yo siempre he pensado que las razas tienen que mejorarse si vemos a Don Mauro es un muchacho bastante alto un caballo criollo no se vería bien pero un caballo iberoamericano de esta calidad un caballo que pueda andar por ahí de las 63 64 pulgadas se ve bastante bien el muchacho aparte de la belleza que él tiene el caballo aparte de la belleza que tiene tiene muy buenos muy buenos excelentes andares si no y como seguimos diciendo a veces en los caballos costarricenses de paso nos quedamos en caballos de 59 58 pulgadas el caballo no crece no mejoramos pero la estatura de nuestros hijos o los que vienen atrás van a medir de un 80 un 90 hacia arriba no es no es criticar la raza de paso costarricense porque para mi es la mejor raza del mundo para mi gusto es la mejor raza del mundo lo que pasa es que las generaciones van creciendo y como se lo decía yo Jorge Arturo Gutiérrez todo caballo tiene que tener un mejorador ¿por qué? porque dentro de 20 años los caballos van a medir 55 pulgadas y el tamaño promedio de los muchachos va a ser de un 80 si que eso yo creo que hoy vamos a ver y por eso a nuestros amigos televidentes no se pierdan este programa porque vienen muy buenos caballos no chino vieras que aquí en la zona es bastante bueno entonces no se pierdan denos un chancecito y ya vamos a ver algo mejor y continuamos con más bueno gracias a Palenque Río Conejo aquí de precisamente Río Conejo de Cartago continuamos con Zamba padre Fígaro de los Madrigal la Juliana la madre un retinto costarricense de 5 años William Navarro el dueño quien lo monta Daniel Monge su hermano si señor mi hermano Daniel monta a la yegua que estamos viendo lo mismo que conversábamos ahora otra de las yeguas buenas de la zona de los hermanos Navarro Cerdas que para mi mis respetos son gente muy trabajadora son gente humilde y sacan esta calidad de yeguas cuesta mucho patrón yo veo hay mucho criadero de gente de mucho dinero pero no tienen el gusto y la dedicación para este tipo de yegua es una yegua costarricense de paso de buenos andares patas blancas muy mudada muy lucida mansa muy noble que es la nobleza que le da la buena hechura de una yegua si y lo que hablamos y seguimos retirando el paso costarricense ese caballo que a nosotros nos apasiona que nos enorgullece de ser ticos por su beso y por esas bellezas de colores que también tiene esta raza si claro yo no lo veo ni retinta esa yegua yo la veo más bien un tipo de alazán tostado si usted le ve las costillas de yegua es alazana si fuese retinto sería retinto todo el cuerpo aparte de eso bueno son colores característicos de la raza de paso costarricense y vemos una de las mejores de las mejores características del paso costarricense que van de menos a más hace rato la yegua venía un poquito más cohibida más encogidita que llamamos nosotros y ya la yegua se va desplazando mucho mejor que es lo que normalmente nos pasa en las competencias igual va pasando en este programa que conforme vamos avanzando el tiempo el caballo tiene que ir soltando más porque porque como decimos va calentando ese cuerpo que necesita si, si, si claro bueno patrón yo le voy a decir una cosa hay caballos que ni dándoles un día completo se ven bien pero la mayoría del caballo paso costarricense y de buena calidad y bien sacados esa es la mecánica que deberían de llevar como usted dice que comiencen poquito a poco poquito a poco y entre más rato se les dé se ven de mejor de mejor posición y de mejores andares como es la yegua que estamos viendo si, que eso es lo que a nosotros pues nos gusta y nos apasiona que yo creo que hoy pues hoy nos vinimos a una zona como esta de Cartago de Río Conejo de Cartago donde hay una división de lugar entre Cartago y San José si, precisamente lo que conversamos hace un rato esto es como una cuña Río Conejo es como una cuña a la izquierda a la izquierda mío es de San José y a la derecha perdón aquí estamos en Cartago perdón a la izquierda estamos en San José y a la derecha es de San José también es algo de las curiosidades de nuestro país de sus divisiones de provincia así es que desde este lindo lugar continuamos viendo más caballos aquí en su programa Hablemos de Caballos y Más les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más bueno continuamos aquí gracias a Hípica Los Santos con Príncipe Triunfador el Padre Chumeca la Madre color Tobicino que para mí es un chelé Tobiano que es un para mí es un chelé también igual Raza Pinto Costarricense de 10 años Sergio Vargas el dueño y quien nos monta ese Manuel Muñoz excelente caballo un caballo como decían los viejos de antes él es un Pinto Costarricense porque conforme pasa el tiempo ustedes lo van lo van viendo que él se va pintando en el cuero o decían los viejos de antes Pinto en el cuero excelente caballo un caballo para llevarlo a cualquier exposición de la gente de la zona de Los Santos donde para mí siempre han habido de los mejores caballos o han salido de los mejores caballos de Paso Costarricense si lo vemos el caballo muy dispuesto a la rienda muy dispuesto a andar a pesar de que el terreno está un poquito flojo como decimos o un poquito mojado el caballo siempre siempre está muy dispuesto a la orden del jinete si y lo que decimos un caballo muy atento con esas orejas atentas a lo que el jinete quiere a lo que el jinete desea y como lo dijo usted anteriormente es cierto el terreno está un poco flojo pero eso es parte yo creo que parte del invierno que estamos viviendo que gracias a Dios por lo menos va a tener bastante agua no 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 eso es de hecho si usted lo que usted me habla de las orejas es un caballo con la disposición decía papá el caballo habla con las orejas y si usted lo ve en el caballo siempre está dispuesto a cada rato andar lo que hablábamos de la raza que ellos tienen que ver mucho la raza de Paso Costarricense la disposición del caballo entre más ratos mejor se pone el caballo para las exhibiciones o las exposiciones para que nuestros amigos televidentes puedan deleitarse tanto del programa como de los buenos caballos que hay en esta zona precisamente ahora más tardito vamos a hablar con un señor de don Herbert Chacón que fue el que sacó a Janicio II para mí la zona de Los Santos la zona de San Parado siempre ha sido pionera en la cría y en la mansada valga la palabra en la cría y en la mansada de caballos de muchísima calidad en el país de muchísima calidad sí, sí y caballo que bueno que como decíamos que tal vez mucha gente o los televidentes están diciendo un pinto pero como usted decía anteriormente conforme él va cambiando se le van viendo ya esas manchas que lo hace Cerce Pinto sí, sí, sí eso es curioso y la gente le dirá a usted que es un caballo Chele que es un caballo cualquier color que usted le quiera poner pero él es pinto cada rato él se va poniendo se va poniendo las manchas negras si le ven entre las nalgas en la parte baja de la cola ahí le va viendo usted el color negro sí, sí y vamos viendo donde ya él comienza a reducirse a meterse en un piafé ya un poco más reducido donde ya entra a lo suyo ahí ven la excelencia del caballo es un caballo completo un caballo de muy muy buena calidad de muy buena calidad yo creo que con este lindo caballo y con estas lindas tomas que están haciendo nuestros amigos vamos a continuar viendo más caballos desde este lindo lugar aquí estamos patrón a la orden bueno continuamos con esta exhibición de caballos aquí en Río Conejo de Cartago sin antes saludar a Bañaida Blanco y a la China allá y su esposo que nos ven todos los sábados en este su programa pluma color pinto raza pinto también de cuatro años Daniel Bermúdez su propietario y Silvia Ló que nos acompaña buenas tardes don Daniel muchísimas gracias bueno hace cuánto adquirió este caballo usted Daniel mire aproximadamente hace cuatro meses en realidad ese caballo es la séptima monta que tiene con esta que le están dando es la séptima monta ese caballito lo montaron y una vez empezó a caminar así como lo estamos viendo bueno hace cuatro meses bueno la muchacha me está diciendo que es hace poco viene también montando la primera segunda vez un pinto bonito porque es un pinto con cuartomilla correcto bien acuartomillado un pinto de muy buena conformación física si correcto bueno vemos que como a todos nosotros los costarricenses le apasiona lo de los caballos hace cuánto inicia esa pasión por esto yo tengo dos años de estar en esto metido de hecho tengo una propiedad en el Tigre de Acerrín ahí tengo unas cuadras ahí tengo cuatro caballos de hecho me gusta mucho el caballo de paso me gusta mucho el caballo criollo el costarricense ese que nos enorgullece que se mueva eso es lo que me gusta a mí bueno inicia hace dos años por esta pasión bueno qué tipo de caballo más que todo que le gusta si te comentaba a mí me gusta muchísimo el caballo criollo eso es lo que me gusta el caballo trotador el caballo alegre ese que se luzcan las cabalgatas que se luzcan los topes eso es lo que a mí me gusta eso es lo que me llama la atención si, si vemos que ahora bueno tiene pues esta yegua compra una yegua esa yegua pinta con cuartomilla piensa padriarla piensa sacarle crías correcto si en realidad en eso hemos estado he estado buscando un caballito un poquito movido porque ella ella es de vientre de buen vientre es un caballo con buen cuerpo pero ando buscando un caballo pues movido ojalá criollo con registro que que me dé un poquito de movimiento y elegancia eso es lo que ando buscando exactamente sabemos que de antemano también el 60% por lo general de de las crías las da la madre claro el corto 40% pues lo va a dar el padre si la madre tiene unos buenos movimientos y tiene por lo menos como decimos esa prestancia pues nos puede ayudar a tener una buena cría correcto entonces para eso sí necesitamos un caballo de muy buenos movimientos para ver si nos sale algo como decimos si pegamos la lotería eso es lo que buscamos sí señor correcto bueno yo creo que don Daniel ya hay agradecerle por habernos traído un placer es parte de esto y iniciar en esta segunda pasión más grande de Costa Rica como son los caballos muchísimas gracias más bien gracias por estar aquí en su programa hablemos de caballos más esa es mi segunda profesión la primera es ser abogado y la segunda en los caballos y la segunda en los caballos y continuamos con más desde este lindo lugar muchísimas gracias muy amables en hablemos de caballos y más por Radio Puerto les presentamos el personaje de la semana buenas tardes amigos de este su programa hablemos de caballos y más hoy con el personaje de la semana don Elber Chacón un ícono en Costa Rica en lo que es el caballo criollo el caballo que nos gusta y en compañía de Trino Monge mi amigo Elber que gusto conocerlo primero que todo en persona y tenerlos en caballos y más mi amigo Trino que placer tanto gusto mi amigo mire para mi es un placer estar con ustedes y sobre todo que se le haga un reconocimiento a don Elber Chacón que es una persona que para mi fue el que sacó el mejor caballo que ha habido en Costa Rica en los últimos 60 años don Elber contanos un poco de tu vida de tu infancia como empieza ese quisquilleo por los caballos bueno mi papá toda la vida tuvo caballos ajá entonces yo de ahí pues me gustaron tanto es así que yo le compré una yeguita primero a mi papá y se me murió ajá pero ahí seguimos seguimos ya yo se la pagué y me dice te voy a devolver la plata mi papá era una persona muy agradable pero gracias a Dios aquí vamos ¿cómo empieza esa gran leyenda en Costa Rica ese caballazo que sacaste vos? contanos un poco pues desgraciadamente como uno a veces no tiene el dinero que la gente quiere que tenga por ciertas circunstancias entonces no lo vuelven a ver ajá la gente grande no lo vuelve a ver allá fue don Tomás Batalla apenas así me saludó y ajá y nada más y en el momento que que nace ese caballo trino que fue una leyenda a nivel de muchos años en Costa Rica fue propiedad tuya fue sacado por una yegua propia tuya ah sí claro desde luego sí sí y lo agarraste potrito no desde el cielo nació ahí una propiedad de otro amigo mío que me prestó el elote para que echar a la yegua para que echar a la yegua y para y para y para y ahí parió la yegua y entonces ya y desde chiquitico le veías esos bríos esas ganas dice un señor un amigo dice ese caballo se le ve el brazo a tantos y tantas desde chiquitillo porque yo lo solté unos días con la yegua ajá ajá y venía de un portero así y se ve el brazo del caballo y entonces ya lo fuimos manejando ahí poco a poco manejando lo tuviste hace un tiempo y llegó el punto trino que hasta perdón a los tres años ya yo lo fui entonces ya después fueron los amigos a verlo y vemos en esta imagen trino a tu papá montado en ese legendario caballo si bueno mi papá contaba que él fue a santa maría una ovación que llamaban antes que era una bendición para un 10 a incidro entonces vio el caballo lo traía jeremías ureña que fue el que era jeremías y jeremías ureña que fue el que lo amasó a bozal entonces mi papá le encantó el caballo por allá habló de que lo había llevado a tomadas a don tomás batalla y como dice el verasima apenas lo medio dio no le dio mucha pelota después mi papá le habló al polaco cosió la don jaime cosió y lo compraron lo compraron en tres mil quinientos colones pero platal que en ese tiempo a mí me dieron cinco mil a doler le le dieron otro 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 una bonificación una comisión la cuestión fue que papá se lo trajo y lo tuvo un tiempo ahí de hecho esta foto fue en el 69 de esto hay una anécdota grande porque un caballo le había quebrado los dientes a mi papá en una patada y el polaco cosió le dio botas sombrero y dientes de planche dientes nuevas para que saliera en ese tope lo sí porque cada vez prácticamente lo desarmó decía mamá que él lo va a ver a la casa y no lo conoce al hospital y no lo conoció en este tope que salían en esos años salían de la coca-cola no salían de la sabana como se usó después y los calificaba y le dieron el primer lugar a mi papá con el janicio janicio segundo anicio janicio segundo perdón que era hijo de guapo mozo con la centella la centella era una yegua que sacó que era un helper y por aquellos años yo todo eso me lo comento con el ver y me gusta mucho hablar con él comentaban que el doctor marcial fallas iba a una propiedad que tenían copé de hacer ver y entonces trae un caballo peruano puro y él ve le compró un salto del del peruano el peruano y de ahí salió la centella porque de madres de la de janicio en los registros todavía de azcacopa y janicio tiene como seis madres la piel roa la gaviota la un montón de yeguas han salido o sea le ponen de nombre porque en el guanacaste para no hablar de lugar propio le pusieron un montón de nombre no la madre de janicio segundo se llamó la centella centella que es una historia que muy poca gente conoce la realidad y que más usted como el que sacó ese caballo y vos que tu papá tuvo una experiencia enorme con él sí que el verde como decía papá el ver se puede morir cien veces diez veces y no nace otro caballo no saca ese otro cabello de esa calidad eso nace decía mi papá que un caballo de esa calidad nacía cada cada 50 años cada 50 años y para mí con el respeto de todos los caballos que ahora el genicio fue un caballo genéticamente casi perfecto porque ligó con todas llegó llegó a las malas llegó a buenas llegó regulares que es lo que cuesta mucho ahora a ver ahora en un parote que hay que buscarle a ver cuál llegó a cuál llegó a liga don alberto usted tiene una idea de los hijos que dejó este gran en plan en costa rica se acuerda de algunos caballos y me acuerdo de cara sucia nada más de cara sucia general ya de sobra sí claro cara sucia o el mal querido que el nombre era cara sucia pero pero después le dijeron o el carquezo le decían después le pusieron mal querido estuvo el la el 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 imperioso no el el coris estuvo la la palmita un caballo que 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 yo creo que el el 90 por ciento de la genética de los de los otros de ahora los caballos de ahora vienen de 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 janicio de guapomoso de janicio de janicio segundo cuantos años don gerva suyos que tiene ahora no el caballo yo lo tuve poquitito la crianza y después lo vendía a los tres años a los tres años hay una historia muy interesante a la hora de hacer ese negocio ahora me contabas ahora fuera de cámaras que lo compró lo cambió por una propiedad contanos un poco sí es para que se dimensione más o menos el precio de un caballo en ese tiempo que valió 22 mil 500 colones cuando el polaco cociol lo vendió porque no le sirvió era seguro que había incómodo bueno la cuestión es que al señor no le sirvió entonces manuel astuva lo iba a comprar manuel astuva lo iba a comprar y en esos tiempos manuel iba a comprar la propiedad donde actualmente vive se la se le iba a comprar a me me y a me y arias el me y el de quepos y resulta que que la prima la prima de la propiedad que eran tres manzanas o que son bueno que eran tres mandando eran 22 mil 500 que fue lo que le pagó ulises murillo a la propiedad costaba 56 mil colones y los 22 mil 500 que era la prima que tenía que pagarle manuela a a me me y fue lo que don ulises murillo le pagó a al polaco cociol por el caballo pero un platal en un platal yo me sentía como un platal allá en la casa con la bolsa cuando lo vendí se echó los cinco mil a la hora de llena cuántos años en el bosque actualmente yo tengo 84 hace cuánto los montazos o monta de vez en cuando mejor déjemos la hija y hoy por hoy lo decía este caballero que tengo aquí a la par y lo reitera y lo dice con una seguridad increíble que cuesta que una persona saque la calidad de ese caballo que os tuviste así pero ese es lo mismo porque volvemos a lo mismo y es lo bueno cuesta mucho y ya no 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 se puede hablaros un poco de ese trofeo que tenés en esa mano este trofeo me lo dieron a mí en san marco de tarazú pero yo no veo un trofeo era de caballos y no veo lo que me lo dieron no puede ser no puede ser y te lo dieron porque ganaste que o contrario le gané a lo que hicimos una como hoy que hicieron así esta presentación entonces hicimos un tipo de tope ahí en la ajá con la centella con la madre es un trofeo de la madre y yo les gané a todos hasta unos de santa maría que van todos aventaditos ajá les bajó los ojos chino no es ver yo creo que aquí nos puede dar media noche hablando de caballos y y de todo eso pero el tiempo se nos acorta trino gracias yo sé que manejan mucha información y por eso quise que conversáramos los tres suger ver gracias por el espacio yo más bien quiero darles gracias a todos los muchachos que están trabajando y a ustedes por haberme invitado patrón gracias noel pero usted sabe que yo lo respeto y lo admiro por siempre quiero darles las gracias a todos a todas las muchachas la señora por el espacio y por por venir acá a un pueblo tan humilde como este pero donde se quieren los caballos y se tienen caballos de calidad quiero mandarle un saludo a mis hermanos a mis nueve hermanos mis nueve hermanos que todos somos de a caballo y agradecerles agradecerles por la visita y porque me tomara en cuenta pero don herbert qué gusto tenerlos en caballos y más muchas gracias y sigamos viendo más caballos directo desde este hermoso lugar claro desde luego seguimos con más este fue el personaje de la semana aquí en tu programa hablemos de caballos y más les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice puntarenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de puntarenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia quiere ser parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 88 18 3 1 5 8 también al 85 27 7 7 5 8 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más gracias ahí pica los santos continuamos con centella color negro paso costaricense 6 años propietario gustavo loaiza finca la maravilla el jinete julian garro quien nos acompaña nuestro amigo santiago el que le da de comer a este caballo santiago buenas tardes buenas tardes bueno vemos que es una hembra de seis años seis años hace cuánto fue adquirida esta hace un año aproximadamente bueno que genética descripciones que nos puede decir usted de esta ya que usted sé que la cuida o lo que usted quiere decir bueno lo que yo le puedo decir del de este de este animal es muy noble pero fue una yegua que llegó a manos nuestras d que te digo un poco desconocido un poco desconocido en el sentido que no se sabe de dónde sale de dónde proviene de dónde proviene si se negoció una caballeriza pero la genética si la desconozco realmente es la descendencia de ella bueno si vemos que si tiene una gran ventaja que una costaricense de paso de una raza negra que es una raza pues muy buscada muy vistosa en costa rica en nuestra en nuestro lindo país porque a todo mundo le gusta a quien yo creo que no le gusta la raza de caballo costaricense pero también ese color esa capa negra si es un animal elegante elegante porque el color el color negro es muy visto muy muy llamativo muy muy llamativo y en esta bestia que tiene su buen tamaño es elegante bueno esta la compraron con el objetivo de sacar crías comenzará a reproducir ya en la finca en la idea en la idea exacto en la idea sacarle crías a este animal que es de buen paso si aparte de eso vemos un jinete pues muy joven don julián garro un muchachito joven que de como a todos aquí en costa rica a veces pues que les gusta eso y ojalá que comiencen a padrinarse con gente que conoce para que también les enseñen a ellos todas esas cosas que necesita el jinete bueno de hecho a él lo estamos lo estamos enviando a tomar clases donde un domador de renombre que es don jose monje él está tomando clases con don jose monje sí que yo creo que eso va a ayudar a que que tanto la que la yegua comience a dar todo lo que ella puede dar porque como la vemos una bonita yegua de un bonito color una bonita como decimos estampa nosotros en costa rica entonces yo creo que que ella santiago pues puede ser una buena procreadora de paso costarricense esa es la idea también buscar el un buen padrote para seguirle la línea para seguir la línea de paso costarricense exacto bueno yo creo que con este lindo ejemplar podemos continuar aquí desde los ciudades de los santos en en cartago viendo más caballos bueno amigos seguimos con esta hermosísima pasarela de caballos directamente esta zona hermosa de cartago en compañía de daniel monje otro de la dinastía de don lele monje danielito qué gusto tenerte caballos y más una persona conocidísima en el mundo hípico costa rica muchas gracias cándale desde aquí estamos gracias a dios bien haciéndole un poquito humildemente con unas yeguitas ahí más o menos ahí vamos pasiéndole pero es la diversión y es el trabajo y uno y entretenimiento es el sostén ese sostén exactamente qué hermoso ejemplar de nombre otar un criollo de nueve años propietario el demás rivera cernas y su jinete martín jiménez vemos un ejemplar muy bonito sí claro este caballo te contaba esta micrófono fue trabajo yo lo trabajé al principio cuando estaba por otro este caballo viene de centenario o sea él creo que es hijo o nieto faraón una descendencia una descendencia increíble y el muchacho es vecino de mi casa martín lo conozco desde hace mucho tiempo y dice es un caballo con muchos con mucho de criollo con muy muy bien parado de un bien puesto el freno y se desplaza bastante bien verdad no hay en su morfología un caballo todos cabritos blancos es cero en la frente esos caballitos alusivos esos centenarios exactamente los caballitos fieseros alusivos que brillan en cualquier espectáculo cuesta rica verdad y vos con toda tu experiencia porque hasta juez sos verdad si yo 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 soy juez de chotadores del campeonato nacional y también soy modeste aparte soy directivo de la asociación de caballo pinto costa licencia que bueno soy vocal y entonces estamos sumergidos en este lindo en este lindo deporte es elito y con un gran maestro como es el señor o sea sí 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 con un gran maestro porque así es del del con mucho conocimiento del caballo yo siempre lo he dicho la biblia en caballos en costa rica o mosca sí claro si no no y podemos ver este hermoso ejemplar montado por su por su propietario eso es lo que tratamos en caballos y más que la gente todos los sábados este mi amigo daniel pues vea caballos diferentes desde diferentes puntos de costa rica claro que sí y vemos que aquí ustedes son muy organizados en esta zona bueno bastante nosotros tenemos yo vivo en desamparados en el centro de zampa yo tengo estas yeguas que metí ahora sí un ratito las monta aquí en el alumbre aquí se quita y he trabajado mucho en esta zona o sea entonces tenemos mucho contacto aquí con la gente del grupo y de amigos de muchos amigos en la zona de los santos propiamente san marcos he montado varias yeguas ahí por ciento el año pasado no me lo está preguntando pero saque una yegua niebla que era del señor edgar vargas que fue campeón apéndice campeona nacional apéndice en la en la tarde en la en la copa del pinto paso costalicencia bueno yo creo que con esa gran experiencia y que vamos a seguir compartiendo micrófono para seguir hablando y vamos a seguir viendo más ejemplares directamente desde este punto hermosísimo en costa rica danielito un hermoso ejemplar de nombre de legado un azulejo de esos que nos encantan raza costalicense de paso con 33 meses su propietario anoldo jiménez y su jinete anoldo jiménez el padre de ese caballo jardinero ve como va el asunto ve como a la gente la genética y su madre la pompaza qué hermoso ejemplar muy lindo potro un pocho no hay muy no habito para que anden estas cosas todavía verdad pero es bueno es de admirar una persona que saque un puesto tan tan bonito con un desplazamiento tremendo tremendo el caballo todavía está un poquito molesto pero eso es normal o sea eso es que perdonárselo porque es parte de la nobleza del caballo también y del trabajo no no anoldo gran jinete aquí de la zona él es del llano de san miguel de desamparados y siempre se ha dedicado a eso le ha gustado mucho y ya le digo precioso potro muy bonito con buen desplazamiento con unos posteriores bastante buenos y ese y ese paso trote que nos encanta ya sé que nos encanta que no nos mueve la silla exactamente y este tipo de eventos daniel son sumamente importantes porque aquí el caballo sale creo que es un entrenamiento que el caballo se relacione la mira las mantas la gente la música la música todo eso lo va adaptando para ir mejorando de menos a más en su procedimiento de doma daniel el correcto correcto no eso es si uno pudiera estar sacando los caballos a eventos así como estos es es algo bueno para el caballo todavía el caballo está un poquito un poquito temeroso por las cosas que le hace sino y vemos a anoldo pues en un galope ahí sí 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 es lo básico de la roma una buena voz aliada y este proceso a futuro vamos a tener muy buenos resultados y tiene que tener tres aires y caminar galopar y trotar son los tres aires básicos de un caballo ya después lo demás si yo me he referido en otros programas siempre me decía un muchacho yo tuve un caballo cuatro años de bozal y muchos me criticaron pero hoy por hoy tengo un caballo de unas riendas y sabrosis y si mi papá decía que caballos aliados este terminaba hecho moría hecho ahora yo tengo gracias a dios que trabajamos muy muy parecido a mi padre porque en esos tiempos cuando papá trabajaba en caballos era gozal y se reta no maltrataban los caballos porque la gente decía que el que machete que machete no 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 de caballo yo pienso que que sega que el caballo este tiene que estar bien bozaliado el caballo y madurarlo a los cuatro cabos a darlo a los demás muchas más y ante a cuatro cabos él se madura más a la boca no me terminan hechos yo creo que con ese hermoso ejemplar sigamos viendo más caballos aquí directamente de la zona de los santos con este grupo de amigos muy interesante daniel seguimos con una hermosa yegua de nombre muñeca raza pinto costarricense tres años propietario jorge cordero su jinete luis diego y coqui cordero en este es un caso especial de exhibición porque vemos que la oportunidad es para el niño y su abuelo pues es el que lo va padrinando sí claro muy interesante muy bonita yegua bien presentadas me alegro mucho ver un chiquito con esas cualidades y todo me acuerdo de mis viejos tiempos para nos acaba a veces sacábamos a cada papá un caballo porque no había los dos a los de mi hermanillo y yo y entonces pero ahora se ve muy bien esa la yegua esta otra yegua que está el señor me parece una yegua interesante que es de donde josé maría bonilla trae el fiero donde josé maría y la yegua pinta muy bonita bastante bonita bastante desplazada y algo muy importante recalcar qué bueno qué bonito como lo dice anteriormente dan y ver cómo se le va metiendo a los niños el arte sí 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 para alejarlo de vicios un montón de cosas y cómo se creando que sea una gallina sí 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 es parte de es parte de la vida de depender de algo que tenga uno yo me acuerdo cuando yo estábamos carajillos cada uno tenía su caballo ya después papá pudo comprar uno para cada uno y entonces de ir a carreras de cinta ir a cabalgatas ir a tope bueno pero sí con su monturita bien presenta y todo yo creo que con ese hermoso ejemplar sigamos viendo más caballos aquí directamente en la zona de los santos y ¡Gracias! 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 Desde una de las zonas más importantes, Cafetaleras en Costa Rica, vamos dándole fin a este su programa Hablemos de Caballos y Más. Así es, donde hemos tenido un programa, yo creo, muy agradable, sobre todo de ese gran personaje que tuvimos hoy, que fue la persona que trajo a Genixio hace casi 50 años o más de 50 años, que fue don Herbert Chacón, de esta linda zona, mi amigo Kendall. Sí, no tanto, también agradecerle a nuestro amigo Edgardo, administrador de la página Hípica Los Santos, un grupo de amigos de a caballo, que tienen mucho tiempo de estar haciendo el bien social aquí en esta zona, donde hoy, pues, las atenciones de primera calidad, gente muy humana, gente muy amistosa, con una atención hacia la producción de Hablemos de Caballos y Más es increíble, y pudimos disfrutar, tanto nosotros como nuestros amigos televidentes, de un programa de primera calidad. Sí, yo creo que es el esfuerzo humano que hace todo el personal de Radio Puerto TV detrás de nosotros, donde nos esfuerzan por hacer todos los detalles de estos lindos lugares que visitamos sábado a sábado, para que usted se deleite de un programa de Hablemos de Caballos y Más. También recordarles la alianza con el canal 110 de Alta Visión, que se nos une hoy a este proyecto de Caballos y Más, Aldo, para darle una mayor cobertura a nivel nacional, tanto en esta zona como en la meseta central. Sí, ya, gracias a Dios cumpliendo un año de estar al aire, donde nos hemos esforzado para que usted pueda deleitar un programa familiar y agradable para todos ustedes, y que con mucho gusto y con todo el corazón del mundo lo hacemos, para que usted saque un ratito de esto, todos los sábados. Sí, no sin antes, pues, invitarlos, próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, tiene un compromiso en el sillón de su casa, con este su programa Hablemos de Caballos y Más, los esperamos. Hablemos de Caballos Hablemos de Caballos